¿Qué hemos encontrado Enzo y Yulia? ¿Qué es eso? ¿Son robellones de abeto? Sí, son robellones de abeto. ¡Anda! ¿Y a quién le dedicamos el vídeo? El rollo es mujerero. ¿A quién, Yulia? El rollo es mujerero. ¡Qué bien! Y mirad lo que hemos encontrado. Aquí hay uno, dos, tres. Aquí hay tres. ¿Aquí hay tres más, hijo? ¡Qué pasada! ¿Son bonitos, Yulia? Son bonitos. ¿Sí? ¿Qué decimos? Ahí, uno, dos, y tres. Pues vamos a continuar. No olvidéis me gusta y al de seguir a los radiomurguleros. Los radiomurguleros, que hacemos más vídeos chulos, y así podéis ver todos los vídeos. ¡Muy bien! ¡Campeones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!